Buenos días a todos. Estamos en Santa Gertrudis de Fruitera y vamos a enseñaros otro caminito. Se entra justo por el pueblo. Es un camino bonito. Se puede hacer andando con vuestros perros o en bicicleta. También para hacer jogging es perfecto. Esto es un depósito de agua para combatir la sequía que se produjo en la isla en las últimas décadas por una sobreexplotación de los acuíferos por parte de las fincas particulares y también por una menor caída de precipitaciones, de lluvia, se está produciendo una sequía en muchos acuíferos de la isla. Así que se están construyendo depósitos de aguas para hacer frente a este problemazo. Este camino sigue más o menos el percurso del canal que baja de la fuente de Zafontasa. O sea, la fuente que dio el nombre al camino de Zafontasa que vimos ayer en el vídeo dedicado al camino de Zafontasa. Y desde la fuente de Zafontasa baja el canal de Fruitera que llega hasta el Plá de Vila. Creo que llega hasta el Plá de Vila. El tema del agua hoy en día es muy importante en Ibiza debido a esta sequía que la isla no conocía en los siglos anteriores porque en el 800, por ejemplo, había muchísimas norias, o sea, pozos privados explotados con asnos y caballos y pozos públicos donde todos podían acudir durante la temporada de verano cuando se secaban los depósitos de las casas y vicencas fallezas que siempre llevan un depósito de agua que recoger la lluvia durante la temporada de lluvia, o sea, noviembre y marzo. Pero llegando el verano se secaban y todos acudían a estos pozos que hoy en día están casi todos secos. Es un camino con bonitas vistas. Y se atravesa un bosque. Esto es justamente el canal que se puede ver así entre paredes. Este es el canal de Fruitera que baja desde la fuente de esa fontaza. Es un camino muy corto de unos dos kilómetros. Así que es una excursión sencilla y rápida. El canal de esa frontera sigue adelante ahí. Llegando hasta Vila. Esto era Ibiza Blog. Vídeos y fotos desde la isla de Ibiza. Y historia y arqueología también para enseñar una isla diferente.